señal directa los alimentos que provienen del mar. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, muy buenos días. Pues aquí al pendiente de los comentarios que tengamos que hacer para la población con relación a la conservación de alimentos. Bueno, en primer lugar, el tema de los mariscos y los pescados que se consumen en esta época en mayor cantidad, ¿qué es en lo que tiene que estar pendiente el consumidor? Sí, bien, hay que considerar que esta temporada las temperaturas son elevadas, hace mucho calor, lo cual permite que los alimentos y más los perecederos, como son pescados y mariscos, sean fácilmente, que se contaminen fácilmente, pues, y que puedan echarse a perder pronto por la cantidad de agua que contienen y la cantidad de nutrientes. Por lo tanto, lo que es sumamente importante conocer es que todos los alimentos que sean del mar deberán de ser cocinados a fuego. Es muy común observarlo en las casas, es cultura general, observar los pedidos o los aguaciles con este pescado o este camarón que nada más le agregan el limón, pero el limón no genera ningún cambio ni tampoco genera la destrucción de los microbios. Simplemente hace un cambio de color de la carne, de la carne que se esté preparando, sin embargo, no mata ningún microorganismo. Entonces, para poder tener la certeza de que estamos consumiendo un alimento seguro, tendría que aplicarse calor y en caso de que ya hagamos la preparación de los alimentos, tendrá que estar con ensaladas que lleven estos productos y que estén en frío, deberán siempre estar a siete grados o menos y aquellos que están calientes deberán de conservar a sesenta grados o más. Siguiendo estas reglas seguras de temperatura, podemos garantizar que no tenemos microorganismos que nos puedan ocasionar alguna enfermedad como son diarreas, dolores estomacales, vómitos o alguna otra afección. Ahora, hay productos que pues se consumen crudos porque es la, como usted menciona, ¿no? La costumbre. En el caso de los ceviches, en el caso de, pues, todos estos productos que vienen en conchas, en este caso, ¿habría alguna alternativa que no sea el fuego para tratar de, pues, que no exista riesgo? Hay algunos, por ejemplo, en el caso de los bivalvos, opciones, patas de mula, etcétera, hay criaderos en donde les llevan a cabo unos procedimientos para depurar y así eliminar, o sea, depurar y son de, ¿cómo le llaman a estos? Como de criadero, por decirlo así. Y a estos dos productos, bueno, pues, los tienen en un sistema de control de agua, pues, está clorada a las cuantidades mínimas que deba de estar para considerarse un agua limpia, se va decorando y de esa manera, bueno, podríamos garantizar que un establecimiento que utiliza este tipo de sistemas para ofrecer sus productos, pues, podrían garantizar la seguridad de los mismos cuando se consuman en crudo. Sin embargo, pues, no es lo común, no es una práctica común, lo que sí se recomienda en muchas ocasiones es pasar a quienes trabajen en el asunto de la gastronomía, conocen este sistema como el de, como se le llama, blanqueado, en donde se da un pasón rápido en agua hirviendo a esa carne molida que utilizan, por ejemplo, para el ceviche, se sumerge rápidamente y unos segundos se saca y se hace la preparación ya del producto. No hay otra manera de hacer que estos productos estén libres de riesgos como le menciono, si no es con fuego o que hayan tenido un sistema de cosecha en el cual podamos decir que se están trabajando con sistemas de calidad que nos permitan decidir si este producto está libre de riesgos o no. Ahora, ya cuando están en exhibición muchos de los mariscos y los pescados ya no están congelados. En este caso, ¿cuánto tiempo es lo prudente que pueden estar en estas condiciones? Bien, hay que estar también pendientes de ello. Cuando se hagan compras en el mercado del mar o cualquier otro establecimiento que tenga bien en tener estos productos, hay que identificar cómo los tienen conservados. Si los tienen conservados en cama de hielo y enseguida producto y si es mayor la cantidad de producto, tendría que tener doble capa de hielo y nuevamente producto. Es preferible buscarlos de esta manera porque entenderíamos que checando las características órganos eléctricas podríamos decir que son frescos. Ya los congelados, bueno, eso ya no tenemos exactamente la certeza de cuánto tiempo llevan congelados y por consiguiente el procedimiento que debemos de hacer en casa es descongelarlos, prepararlos, si yo hago la compra el día de hoy, pues entonces hoy hago toda mi preparación para consumirlos hoy y buscar la manera de que no queden rezagados para dos o tres días más para evitar justamente que pudieran generar algún tipo de contaminación. Muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias, Mayra Otilia Cepeda, encargada del departamento.